En el casco urbano de Cuscatanzingo llegó la primera jornada médica totalmente gratis, que impulsa la Fundación Jerusalén en coordinación con la municipalidad. El objetivo de las instituciones es llevar este servicio cerca de cada habitante, que en medio de esta emergencia se dificulta la posibilidad de tener una consulta. Asimismo, se les brinda medicamentos para diferentes enfermedades. En nuestra gestión es llevar la salud al alcance de todos. Esta jornada médica es totalmente gratis, el medicamento también es totalmente gratis. Tenemos las medidas de bioseguridad que estamos siguiendo para evitar contagios. Los encargados manifestaron que estas jornadas llegarán a otros sectores del municipio. En este primer momento se favorecieron cerca de 500 personas, quienes llegaron por grupos establecidos para evitar aglomeraciones. Como alcaldía estamos haciendo la gestión para llevar a cabo mucho más jornadas en todo el municipio. Como les decía, cuando dimos inicio esperamos llevarlo a la zona de Marihuana también, donde tenemos la mayor cantidad poblacional. Este esfuerzo ha llegado a varios municipios del departamento de San Salvador. Estamos llegando a todos los rincones de El Salvador. Empezamos primeramente con la jornada en Apopa, después pasamos a Guazapa, y hoy hemos venido a tocar la ciudad de Cucatancingo, gracias a la Fundación Jerusalén. Con imágenes de Walter Juárez, para TDF Noticias, informó Estefanía Enríquez. ¡Gracias!